La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, una palabra con solo dos letras, muy pequeña pero llena de poder. Si fe no se puede agradar a Dios, tienes que tener la ley del corazón, también el justo vivirá por ella, la piedad tu que alza da la dirección, da la dirección. Si fe no se puede agradar a Dios, no se puede agradar a Dios. Si fe no se puede agradar a Dios, no se puede agradar a Dios. De que demuestre el inmenso poder que tiene nuestro Dios, necesitamos creer, para que lo que más está imposible pueda realizarse. Lo que la ciencia no puede lograr, Jesucristo lo hace. Todas las cosas pueden ser posibles si puedes creer.